En zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de Enrique Montenegro Roja, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado domingo 24 de septiembre. La noche de este jueves, en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de una persona masculina. De acuerdo a las primeras versiones, se trataría de Enrique Montenegro Roja, quien desde el pasado domingo había sido reportado como desaparecido. El cadáver fue encontrado por allegados y familiares de la víctima, quienes desesperadamente lo buscaban y dieron aviso a las autoridades. El hombre de 71 años residía en Curumaní. Las autoridades investigan este homicidio. Al cierre de esta edición se desconocían las causas de la muerte. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rehidra la venta a menores de edad. Autoriza con juegos.